Hola gente, ¿qué tal? Para el video del día de hoy tenemos algo interesante, nos encontramos en estos momentos en el campo de Marte, como pueden ver ahí atrás, cancha de fútbol, no sé cuál va a ser el título todavía de este video, ustedes saben que Gerardo Pei y Dafonseca se amistaron, se reconciliaron como pareja, resolvieron sus diferencias y han vuelto a ser enamorados. Ustedes saben que Dafonseca está en la Basic House, ahí con King León, con Cristo Rata, los domingos hemos estado jugando un partido con Gerardo, con más creadores de contenido, y la cosa es que Dafonseca lo ha retado un partido de fútbol a Gerardo y con su gente, y dentro de su gente estoy yo, si no saben yo soy arquero, así que Gerardo me convocó para ser el arquero del equipo, dato curioso, hasta ahorita creo que la Basic House está invicta, ningún equipo le ha ganado, han jugado inclusive con los guerreritos y tampoco les han ganado, así que este video va a ser como que un detrás de cámara de todo lo que va a pasar antes y después del partido, ojalá ganemos, nunca los he visto jugar la verdad, pero creo que va a estar interesante, va a estar muy chistoso, vamos a ir a conversar con Gerardo, me va a entrenar mi uniforme oficial de arquero, la idea es igual pasarla bacán, divertirnos, nada, ya voy a analizar lo mío, yo estoy ya, ahorita en facha, listo para jugar, pues esta Ariadna ha venido acá a ayudarme a hacer cámara, así que si las tomas están feas, su culpa, prognóstico del partido, ¿cuánto crees que va a quedar? 3 a 2, 3 a 2 para ustedes ganar, para nosotros, son canchas medio chicas, yo creo que ganar más goles, es un partido de una hora, yo he venido motivado y ya estaba viendo videos de Courtois, para venir así ya empilado con todo, ahí está, el equipo oficial, puta madre, tú de nuevo mano, siempre que te veo me salas, huevo huevo, huevo, huevo manera, huevo buena entrevista a la gente hermano, ahorita saco el saco los lentes, ¿te puedes aprovechar ahorita este video, para así en vivo y en directo Gerardo, pedirle pues tu Black Amazing? tous乔ñ蕾 a Milena le ha pedido, 3 Black줄, me ha hecho un año dónde está garrar o esta camiseta, mano, papi, no, no... la última vez que apareciste en estas cámaras, yo te vieron un dúo, no se habían olvidado que eran patas ahí está huey chiqui yo pienso que queden de la vez, esa Black Magic yo te lo voy a regalar está firmado está firmado yo tengo palabras mano voy a chamar con Abad Abad me va a ser millonario cuando ya venga las campañas duras se perdieron 3 Black Magic hablando huevas oye escúchame que ha pasado hermano quiero que dejes un poquito de contexto le saque pichanga hermano y hemos armado un equipito así que oye pero la gente está con todas están con todas que tal está bonito no el mío es de arquero tú vas a tapar este es el uniforme de es por vistas esta el aragaco este es el ojito un shout out al diseñador cafoner iron class como quieran encontrarlo capo es bravo y el short las ricas medias blancas estas piernitas están pero este es como cuando vas con la ceñita una piernita puro hueso este es huesito bruster el uniforme huevón que es lancos en un ratito lo traen creciendo están estampando no un ratito y la anda calentando amorcito que hora es anda caliente no lo digas no y tú y esa cara de resacado no resacado 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 borracho bajo parvo hermano vas a debutar hoy día mira yo venía con instrumentos todos nosotros ni agua tenemos Alejo es un arquerazo quiero que me tires un número cuánto crees que va a quedar el partido la firme 6-5 me va a estar bien riñido esta no he visto como juegan pero me han dicho que juegan bien son invictos son invictos 6-5 nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar anulo mufa va a estar complicado anulo mufa anulo mufa aquí hemos traído el portado de Alemania Thomas Müller como está refuerzo de Sport Vistas refuerzo en la punta vamos a ver cuántos goles se mete hoy día sé que le pregunto a la gente del equipo cuánto crees que va a quedar o sea porque de hecho he visto a la gente de Dafo de la Fonseca como juegan juegan bien han dicho que están invictos he visto sus partidos y si le meten juegan bien escucha y me contesto Cristo Rattair me respondió la historia hoy día hoy día te voy a a golear algo así voy a ponerle el screenshot acá pum ojalá no se cumpla anulo mufa totalmente igual va a ser un buen partido eso partido te lo puedes dedicar voy a dedicar a mi flaca y el segundo te lo digo a ti entonces el mao detrás de la camiseta si hermano pute están finas yo todavía no he visto la mía porque todavía no la traen ah? para todos han hecho pero menos para ti no no si están estampando todavía están demorando ay pero ha quedado muy fino hermano chévere hermanito saben el lector acá no está fino está fino hermano bien hermano a que se dedica? yo soy su mujer es mi mujer pero estudia también si te está apoyando bastante también me está apoyando debería estar grabándome ahorita pero ya su pronóstico para el copio va a quedar 6-5 ellos ganan 6-5 gente llegó mi uniforme ay 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 por el día por el día porque la vamos a cambiar pero si me la puedo quedar te la quedas voy a hacer el unboxing gente uniforme oficial ah? se me va a traslucir todo amor está polenta me gusta me gusta si combina si combina bueno gente primero estoy nervioso de que no lleguen los uniformes y ahora que ya llegaron estoy nervioso de que perdamos el partido no no me vienen a centrar me has traído tus forajidos acá pues no todo tranqui en verdad más bien que este ya sé que van a perder alucinado ¿por qué me tiras eso? es que nunca hemos perdido yo había escuchado que la BC House estaba invicta si es que ni un partido hemos perdido uno empatamos con los de esto es guerra es que eso es buena y ape tan pichicate ape ah tu tapas no? si la tarde me ha escrito cristo te voy a dolear pasa la defensa la culpa la tiene el arquero así que todo depende de ti weu oye mano si ya estoy nervioso ¿por qué me ponemos nervioso? es que es cierto es verdad es verdad Calibri tapa bien yo no sé que tal taparas tu pero me han dicho que si puta me defiendo o sea yo he salido del retiro después de 13 años pero antes tapabas lo vas a estar de colegio de ahí no has tapado en equipo ni nada? no ah te van a matar te van a matar weu yo quiero saber de tu equipo quienes juegan porque en el fin me veo que ninguno juega Ozzy Ozzy se mueve Ozzy ya hay nadie mano mano ya hay nadie oye señor usted juega? hay un enfoque completo no me vas a decir que esto juega la paganda de hambre de futbol campaña contra la niña campaña contra la niña yo creí que Dafu no jugaba pero Dafu si juega entonces ¿cuanto crees que va a quedar el partido? yo creo que 8-1 8-0 8-0 yo creo que un 8-2 tirándote la fea pa que vine hermano pa que vine como ya dije le di a puta es vacilarse pasarla bien no creo que pase son picones no se si tu equipo salen picones ah como esta bien esta no te crees no pero el hace la barra ah chuche por que tiene polvo? por que le ha regalado para que no llore señor también hoy ya vas a estar va a estar del otro lado en la celda la traicion dice que va a quedar 8-2 8-2 nosotros vamos a ganar de ley si lo dice ve le metí chica loca eh 1xbet 1xbet andres ponle aca 1xbet el tapa muy bien el otro el tapa muy bien tu lo ves y me habia dicho que tu has estado en reserva de menores alianz se taparon alianz se taparon el boyz pero ya se hablamos de hace 10 años se taparon en el parque mi jato si tato se mentiro se tapa bien un tapa excelente si pero una vez que te haces uno ya pierde de confiar un poco este parque si vas a hacer un gol es culpa del equipo no de nosotros el arquero es el mas importante chupa al arquero a todo este al lado con calibre para ahuevearlo un poco para que se distraiga es mi técnica ya le echa al arquero australiano guarda tu camara porque esta te lo reviento si uno de los dos suben Quedan dos fijos, entiendes, igual vamos a rotar, por ejemplo, Boca puede rotar contigo, defendiendo 3 y por lo general el de 3 y 2 Estoy escuchando, ¿no? Estoy escuchando, se patea, se patea, se patea, se patea ¿Qué pasa si este, que juego este, sube? Tú vas ahí, cosa que ya aguanta No quiero que en un contraataque suban todos y dejen dos abajo, porque ahí se van a quedar dos abajo Entonces yo quiero que uno o dos se queden abajo, o sea, en contragolpes Los del medio, sí o sí, tienen que aguantar ahí Si es que avanzamos más, los de atrás se aguantan, puta, completamente Siempre ellos juegan así, bien a los extremos, juegan a Fonseca o juegan a Fonseca Yo quiero que alguien lo agarre a Cristo A Dafo, Dafo está viejo, mano Mano, firme, tiene que pegárselo Alguien lo tiene que agarrar a Cristo, pero tenlo seco, mano, tenlo seco Y uno se queda arriba que va a ser Ossi, Ossi va a estar siempre arriba Vamos, muchachos Quiero, ya sabes, el segundo gol me lo dedicas a mí Team Neon me ha dicho que nos van a dar 8-2, güey, ahora no sé, no quiero decir cuánto vamos a ganar o nos van a ganar, pero yo creo que va a ser un buen partido Aparte es un partido que se está esperando mucho, estoy nervioso, güey, pero ahí la movemos, hermano Con fe, con fe Escúchame, vamos a jugar tranquilo, como venimos jugando todos los domingos Prometo no renegar, pero vamos a jugar tranquilo Vamos a jugar tranquilo Escúchame, calibre, de lejos no te aguanta balón Métele tú, Ossi, Bucano, tú tienes buena pegada Para 4, 3, 1, 2, 3, 6 por ¡Viva! 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 ¡Vamos, venido! ¡Salimos! Gente, interrumpimos toda la acción del partido Para contarles que este video Obviamente llega gracias a nuestros amigos De OneXbet Gente, para los que no conocen OneXbet Es la página más confiable y segura Para poder hacer apuestas deportivas Le pueden meter al fútbol, al básquet, al tenis También tienen un montón de juegos interactivos Con los que pueden ganar plata mientras se vacilan Desde su celular También tienen casino en vivo Así que si les gusta jugar al póker, al blackjack También pueden meterle ahí ¡Bacán! Así que gente, si quieren ser parte de la familia OneXbet Les voy a dejar un link en la caja de descripción Y además les voy a dejar nuestro código Que es NO TE PICKES Ingresan al link Se registran poniendo el código Y listo, gente Van a poder divertirse, pasarla bien Y encima ganar platita Ahora sí, gente Sigamos con el video ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! 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 Sí, con el pie, con el pie. ¿Cómo se saca el pie? Con el pie o con la mano. ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Ahí te cae, ahí te cae! ¡Atraca! ¡Predo, fredo, fredo! ¡Atraca! 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 ¡Vamos! ¡Un gol, por fin! Gente, Update. Osi metió un gol, no lo grabé y fue demasiado rápido. ¿Cómo te llevas, joder? Esto con diarrea, amigo. Es más roche. Gente, todo mal. 4-1, perdiendo. Juegan bien, gente. Tengo que ordenarnos, si no, no van a meter 4-1. Si es que sienten que te pasa, vos métele patada, igual te va a cobrar falta. El que baja al lado, yo voy a subir. Empezamos con una cosa. ¡Claro! Empezamos con una cosa y estamos terminando en otra. ¡Mira cómo nos están yendo desde ahí! Está tensa también. ¡Estamos bien, estamos bien! Que haya un cambio, nomás. ¿Qué juegues, Mike? ¿Qué juegues? Esa va a botar si te mechas con el altereo del brazo. No, no voy a mechar. Pero ha metido duro. Vamos, venga este carajo. Abate. Vente. Si sienten que la pasa, vénsele patada. Me va a cobrar. ¡Vaya no es unclea, hombre, hombre! ¡Los van! El miento, gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos jugando los domingos y ya estamos con camiseta, con uniforme, con short, así que gente, tranqui, vamos a seguir haciendo unas pichangas. Ese es el fin, traer a más gente y divertirnos, ¿ya gente? ¡Un aplauso! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Soberbio! ¡ hot! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.